Hola a todos, soy Anabel Ávila y en este vídeo te voy a hacer un análisis, review, de mi cuerda de saltar favorita. Creo que después de tantos años ya puedo dedicarle un vídeo a esta cuerda porque empecé prácticamente a hacer crossfit y al poco comencé a utilizarla. Llevo años haciendo crossfit, o sea que creo que ha pasado ya el periodo de prueba, puedo recomendarla a todos y además tengo un código de descuento para que la compra te salga un poco más económica. Te analizo un poco por qué esta cuerda me gusta y la puedo recomendar y la gente está contenta con ella. Lo más importante de una cuerda, buscamos que sea una cuerda veloz, los manguitos son rápidos como veis, tienen un giro veloz. Después también es importante el grosor de la cuerda, en velites tienen disponible la cuerda que va completamente sin recubrir, que es la más fina de todas, es la que tiene el grosor en milímetros más pequeño. Ánimo para el que quiera probar aquella cuerda para los latigazos por si se le escapa algún davelander, que sepáis que con esa cuerda que se te escapa un davelander lo pagas caro. Después está la intermedia que es esta amarilla, que sería la que le seguiría en tamaño y la que utiliza la mayoría de personas. Y luego está la roja que es un pelín más gruesa. Así todo el mundo, a pesar de tener la misma cuerda, puede adaptar luego sus preferencias según el tamaño, el grosor de la cuerda en sí que escoja. ¿Qué más? La cuerda ha pasado el test de durabilidad, ha viajado conmigo a Estados Unidos todas las veces que he ido, se ha metido en la maleta y ha salido intacta. Evidentemente que para eso hay que guardarla bien, con un poco de cuidado en la mochila, no simplemente arrugarla ahí y ya está. Pero recuerdo que la primera cuerda que tuve en CrossFit la sustituí porque me la compré para practicar davelandes, conseguí y me salían los davelandes, pero al poco tiempo se viciaron las cuerdas y me cogió mala forma. Fue por eso que me cambié a la velites y ya desde entonces esta ha sido la cuerda que ha viajado conmigo a todos lados y ha entrenado conmigo todos mis entrenos. Entonces, hablando de durabilidad, que por eso os quería comentar, aquel que quiera aún darle un uso más intensivo a la cuerda, sí, acopla aquí unos lastres que ahora mismo no tengo, pero para que veáis que está preparada para abrir estas cavidades e introducir aquí unos lastres que hay de diferentes pesajes para hacer que aún sea más complicado esto de hacer davelandes. Es como quien se lastra para hacer pull-ups o para correr, es añadir un plus de intensidad para que luego se supone que aún seas más ágil cuando ya te han quitado esa sobrecarga. La cuerda lo bueno es que lleva todos los accesorios incorporados, esto es para poder ajustar la cuerda en cualquier momento. Si por ejemplo estás aprendiendo, seguramente querrás darte un poco más de margen, luego con el tiempo puedes ajustarlo y dejarte una cuerda un poco más cortita que te ayudará a ser un poco más veloz. Y bueno, por todo eso es mi cuerda favorita, tengo el código de descuento para que os hagan un pequeño, tengáis un pequeño ahorro a la hora de comprar la cuerda. Veréis que en la página de Belites además se han ido especializando en más productos, para mí la cuerda siempre es lo mejor y creo que más allá de las preferencias de cada uno, es una buena cuerda sí o sí, ya el tema de calleras y tal es un poco más difícil porque cada uno tiene ciertas preferencias, hay gente que prefiere una callera de un tipo y una callera de otro, así que es un poco más delicado pero os animo igualmente a que le echéis un ojo a los productos que tienen, aprovechéis el descuento, me contáis qué tal. Y si tenéis problemas para sacar los de Abelander, no te puedes perder este vídeo que te dejo por aquí, no sé por dónde lo pondrá el Didi, sino aquí abajo está en la descripción seguro, que con él muchas personas se les ha desatascado esto de los de Abelander y están súper contentos porque ya son RX y no tienen que hacer singles. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda me la dejáis en el sitio aquí abajo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. De Marco nos da Abelander, va. ¿Ya o qué? ¿Ya o qué? ¡Suscríbete al canal!